Reconozco que te dejé Y en mi maldad navegué En las aguas del juicio aún me ahogaba Desorientado sin oír tu voz Sin oír tu voz Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección Ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin En el mar de tu amor Mi culpa desapareció A tus ríos de gracia me entrego Vuelvo al calor de tu inagotable amor Quiero estar cerca de ti Que la luz de tu faro me alumbre y me dé dirección Y ilumina las huellas que me llevan a ti Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin Es la lluvia de tu gracia la que me da libertad Me amaste con tu vida Tu amor no tiene fin No tiene fin Tu amor no tiene fin Tu amor no tiene fin